A través de los FOMICS, 35 fideicomisos se canalizaron millonarios recursos habilitados por, entre otras, una asociación civil que también recibieron recursos y dejando sin atender prioridades estatales, destinaron una gran cantidad de recursos, alrededor de 14 mil millones de pesos, para elefantes blancos de proyectos, falsas ciudades del conocimiento. Aquí tenemos algunos ejemplos de estas suntuosas edificaciones que o no se han utilizado o están subutilizadas o están siendo utilizadas para fines que no son los que tiene el CONACYT o no tenía antes el CONACYT. La que sigue, por favor. Bueno, y no solamente hubo desvío a favor de intereses económicos, sino también de intereses creados políticos. Aquí presentamos una pequeña radiografía de las redes que habilitó uno de los centros públicos de investigación en su época neoliberal, desviando sus funciones que deberían de ser a favor de todo el país y estrictamente para desarrollar investigación científica en ciencias sociales, en economía y formar recursos. Y bueno, sin entrar en detalle podrán ver ahí nombres destacados de personas como María Amparo Casar, el propio director general, el primero fue, bueno, el anterior a Sergio López Ayón, el propio exdirector general del CONACYT. Y pues estas organizaciones de las cuales acabamos de oír, como México Evalúa, Mexicanos Unidos contra la Corrupción, aparece también ahí el TEC de Monterrey y una habilitación de transferencias de talento a instituciones como el INAI, el INE, en fin, inclusive un vínculo muy estrecho con la Suprema Corte de Justicia. Ahí aparecen también nombres destacados. Gracias.